Se llama, a ver Ubaldo, ¿cómo se llama el tema? Bien, este tema se llama A pesar de todo. Así es, no es de Chete Fernández, es el tema, ¿verdad? A pesar de todo para ustedes, esto suena así. A pesar de todo. Así es, no es de Chete Fernández, es el tema, ¿verdad? Música Es amor, es un sabor, es que mi vida no volverá. Música 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 Música